Chicos, chicas y fanáticos políticos que poco más necesitan que le escupan en la cara para darse cuenta que los están cagando. Después de tanto tiempo volvemos con un nuevo formato. Bienvenidos a... ¡Trochico de Hierro 4! ¿Cómo le va señor peteco? ¿Cómo le va peteja a Ani? Muy contento de estar nuevamente aquí con usted. ¿De verdad me lo dice? ¡No! ¡Me chupa tres huevos! Sí, ya me parecía. Acá venimos a comentar. Pendeja no mereces la sensualidad. El título del programa ya se volvió simbólico peteco porque tenemos como 10 clips hoy. Sí, nos quieren hacer laburar como chinos, to' desgraciado. ¡Empezamos peteco! Y... y dale. Empecemos tranqui, ¿no? Un trash, un lisín y una lux esperando una pizza. Yo la pedí con aceituna, dice uno. Uy, yo la pedí con ananá, soy terrible mongólico, dice el otro. ¡Ahí está! ¡Llegó la pizza! ¡Son 120p! ¡Uy! ¡Aborten! ¡Aborten! Lo increíble es que Diana no tenía visión, ni siquiera se movió. No, pendeja. Lo increíble es que este trash pueda respirar con el esfuerzo cerebral que eso conlleva. Por cierto, en cara de zapatilla de Nautilus después se murió. Es más pelotudo que el trash. ¡Pasamos a este duelo entre una LeBlanc y una Nico! La abuela de David Copperfield pierde la pasiva y dice, ¿sabes qué? Me voy a tomar un Uber. ¡Ay, pero qué hace la Nico! ¡Pero boludo! ¡Le tiró toda la copia! ¡Es más mala que un homicidio, loco! ¡Ah, te pareció mala! ¡Mirate esta, peteco! A ver, a ver, un ciego con ganas de un pollo al horno. Ahí viene el cerrajero de las tinieblas. ¡Ay, cuidado, cuidado que se mandó! ¡Fakeru! ¡Fakeru! ¡Ay, flash! ¡No, no te puedo creer! ¡No te... perfecto, aceptando la... ¡Ah, no! ¡No! ¿Qué fue esa? ¡Y lo matan! ¡Ah, no, pendeja! ¡No, no! ¿Qué tenés para decir de esta play, peteco? ¡Ojalá fuese gato para tener nueve vidas y pegarme tres tiros en el hígado! ¡Encima tres se muere! ¡Pero qué acabamos de ver, señor! Tal vez solo tuvieron un mal día, peteco. Si eso fue un mal día, yo creo que los suicidas tienen las esperanzas renovadas, loco. ¡Uf! Estos tipos sí que tienen una vida difícil y yo complicándome por boludeces. ¡Chogat, Swain, Swain, Chogat! ¡Y miren quién gana, peteco! ¡Efectivamente! Ganan las alpacas comiéndose los cables de conexión. ¡Perfecto, rayo! Esto es kill para Swain, ¿no, peteco? ¡Efectivamente! ¡Pan comido! ¡A menos que... ¡Sí, efectivamente! ¡Un manco! Sería bueno ver qué pasó durante la desconexión, peteco. ¡No, pendeja! Eso atentaría contra nuestra salud visual. No digas pelotudeces. Mirá, peteco, este es un clásico. Siempre tiene que estar. ¡Claro que sí! ¡Pendejas! Son como los videos de Sasha Gray. Nunca pasan de moda. Vemos a tres personajes queriendo diviar a un Tres. Ya mataron a Subain, a su AD Carry. ¡Uy! La Kalista se quedó esperando un subsidio del gobierno. ¡Dale, boludo, tírense! Y ahí Tres agarra a uno, agarra al otro. La Kalista tira a Geal, pero la torre tiene poder insecticida. A Kalista le cae todo el patriarcado en la boca. Se va a morir Tres, pero con él se lleva al papá Noel pelado. ¡Tremendo! ¿Y este clip, peteco? Diana explota, Hannah, Nunu le quiere tirar la bola. ¿Pero qué está haciendo? ¿Ves esto, Drifto? ¿Qué vas a vender tofu, boludo? Me parece una calecita ese Nunu, peteco. Para, para, pasamela de nuevo porque es increíble. Ahí tenés. A ver, Hannah se atraganta con el salchichón. Ahí arranca Nunu. ¡Deja vu! ¡Para, para, pa, 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 pa! Pero tiene menos viraje que una vieja en silla de ruedas. ¡Tremendo, loco! ¡Uy! Este clip me encanta. Tenemos a la mamá luchona Soraka que está ahí con todos los hombres franeliando el mondongo. Pero de repente mira y ¡Uy! Se le escapó la bendición a la abuela por la ventana. Y Soraka piensa ¡Uy, la puta madre! Si le pasa algo me quedo sin la pensión alimenticia del padre. Y dale que te pego la buena mamá con el buen hijo de Carri. Pero se está muriendo la boluda y se está muriendo la Bane. ¡Untea la Bane! ¡Ay, que se mueren! ¡Ay, pero el Carlos está re bueno! Dice la Soraka. ¡Ay, pero si se me muere mi hijita tengo que salir a laburar! ¡Y la cura! ¡Pero vuelve! ¡Pero Carlos! ¡Pero no! ¡Pero para un poquito! ¡Ay, que se nos muere! ¡Que la pensión! ¡Que los machos! Y al final se muere pero hace en el varón. ¡Qué sacrificio tan noble! ¡Toda una mamá esta Soraka! ¡Hizo su deber, peteco! ¡Como tiene que ser un buen soporte! ¡Y pasamos a un clip de Jim Carrey jugando con Fidel Six! ¡Matan a Jim! ¡Fidel tiene que flashear! ¡V se acerca al arbusto y Fidel dice vení, vení! ¡Toma! ¡No reviva! ¡Fidel parece que tiene un tronco móvil entre las nalgas! ¡Mirá como camina, pendeja! El video se glitchea porque utilizamos tecnología 38K. ¡Y no reviva! ¡Y la Jim le apunta a la cara pero le pegan el ojete! ¡Viene Garen! ¡Se ve que Fidel le debe plata a alguien! ¡Evita la última y con el soñas! ¡Garen se pone a bailar un tango! ¡Al final parece que Fidel Six se va a escapar! ¡Pero le dice no, no! ¡Vení Garen! ¡Vení que tengo cupón de descuento en Zunga! ¡Y no reviva! ¡Y al final se escapa el desgraciado! ¡Tremendo! ¡Eh, peteco, nos queda el último clip! ¡Oh, no! ¡Llegó el momento! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No quiero ver eso de nuevo, pendeja! ¡No! ¡Hay que ponerlo, peteco! ¡Hay que ponerlo! ¡Hay que mostrarlo! ¡Las cosas hay que mostrarlas, peteco! ¡Y bueno, pendeja! ¡Si vos decís! ¡Sí, peteco, vamos! ¡Con fuerza, vamos! Eh, pues, están a punto de ver la mejor Ultimate de Twisted Fate de la historia! ¡Ay, qué úlcera me agarró! Esperamos que les haya gustado el video, no olviden darle a like... ¡No, qué like, boludo, que tienen una mortadela, algo! ¿Qué te pensás? ¡Ah, no sé! ¡Dicen que esta cosa sirve! ¡Qué va a servir! ¡Ni que fueran medio boludos del otro lado, que le tenés que decir lo que tiene que hacer! ¡Eh, la verdad tenés razón, medio pelotudito esto mismo! ¡Ah, viste! ¡Va, vamos a tomar algo! ¡Sí, tenés razón! ¡Que vaya bien, muchachos! ¡Nos revimos! ¡Bravo, nos vemos!